Ya no eres la misma, todo ha cambiado Sin tu carisma te has quedado y has cambiado Griser en SR Te diré una cosa, desde un principio eras hermosa Y ahora eres hermosa de comportación odiosa No sé, ya no te aguanto, si yo te amaba tanto Tus celos y berrinches, créeme, ya me tienen harto Si tú no eras así, dime ahora por qué lo eres Está bien que me celes, pero tampoco te vueles No juegues y sigues llegar a su final Para ti será normal, pero a mí me pone mal Y si quieres terminar, dímelo, no habrá problema Siento peor este silencio, me quema Tu sonrisa no es la misma, tu mirada ya no brilla Desde que eres así ya no me va de maravilla Es sencilla la vida y sin ti será terrible Pero es mejor, este silencio es muy visible Estoy sensible, todo cambio por completo No sé quién de los dos no está haciendo lo correcto Ya no eres la misma, todo ha cambiado Sin tu carisma te has quedado y has cambiado Te juro que yo así ya no te quiero a mi lado Ya no eres la misma, todo ha cambiado Sin tu carisma te has quedado y has cambiado Te juro que yo así ya no te quiero a mi lado Y no me estoy quejando, solo que quiero que me digas Porque te invito a salir y prefieres las amigas Ya no hay tiempo para mí, cada vez es más distante Y daría lo que sea porque fuera la de antes Ignoras mis mensajes, rechazas mis llamadas Dime qué pasa y déjate de mamar Será que otra persona ya robó tu corazón Dime, o qué sucede, cuál es la razón Porque has cambiado, no eres la misma que conocí Me enamoré de ti, imaginé todo por ti Por ti luché, por ti soñé, por ti morí Y ahora por ti dejaré de ser feliz Cúpido por donde vino, me ahogaré en alcohol y vino Que ya vi que lo nuestro te importó solo un comino Buscaré mi camino, tú me has dado el pasaporte Ve con alguien que te cuide y sobre todo te soporte Ya no eres la misma, todo ha cambiado Sin tu carisma te has quedado Y has cambiado Te juro que yo así ya no te quiero a mi lado Y ahora eres la misma, todo ha cambiado Sin tu carisma te has quedado Y has cambiado Te juro que yo así ya no te quiero a mi lado Quiero más con esta situación Olvidarte será lo mejor No encuentro otra opción Lo siento pero adiós, adiós, amor Te juro que yo así ya no te quiero a mi lado ¡Suscríbete al canal!